¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a pausa de los dos minutos. Estamos en un análisis más previo a la temporada NFL 2020. Como siempre estoy aquí con Gil Largo Figueroa, yo soy Aldo Muriá. Gil, ¿cómo estás? Bien Aldo, ¿tú qué tal? Creo que es divertido estar haciendo estos análisis y nos sirve para ver el panorama general de cada uno de los equipos, ¿no? Sí, sin duda. Este es un equipo muy interesante. Creo que ha sido muy interesante en los últimos años. Estamos hablando del equipo de Philadelphia, las Águilas que el año pasado terminaron con 9-7, ganaron la división, la NFC este, y eso les sirvió para recibir a Seattle en los play-offs, en el wildcard, en el comodín, y sin embargo ahí perdieron en contra de un equipo de los hijos que cerraron magníficamente bien la temporada. Y además tuvieron la mala suerte, si de por sí el año pasado tuvieron lesiones, los retentores le tiraban los pases a Carson Wentz a cada rato, en ese mismo partido ya debe un clown y le cae encima a Wentz y lo saca de circulación después de apenas haber lanzado cuatro pases. Y entra el eterno Josh McCown que ha estado en la mitad de la liga y pues bueno, no pudieron con el equipo de Seattle, era de esperarse obviamente, pero bueno, creo que se fueron con más de lo que esperaban. Y hablando un poco ya más de la temporada 2020, tuvieron bajas importantes en la agencia libre. Para mí la más importante fue la salida de Malcolm Jenkins, este safety. Ya un veterano quizás ya no era físicamente lo que, no estaba en su mejor momento, pero siempre perder a un líder a la defensiva es importante. Jordan Howard, este corredor, también sale, se va a Miami. Darren Sproles se retira, no sabemos si vaya a regresar todavía. Y también sale un tackle ofensivo que tiene un nombre muy complicado de pronunciar, su apellido es Vaita y se va al equipo de Detroit. Y es importante porque Jason Peters había, a lo mejor, y salía del equipo. Ahorita regresamos un poco a su situación. También sale Nigel Brada, Bradham, este linebacker que fue productivo en el equipo. Y también Ronald Darby, este cornerback, que fue, pues, uno, tuvo una temporada muy complicada. Todos los defensive backs de Philadelphia el año pasado jugaron muy mal, era una de las peores unidades en ese departamento. Y en las altas, justamente, creo que las más importantes, obviamente, es la llegada de Darius Slay, este cornerback de Detroit, que creo que les puede ayudar a fortalecer esta defensiva. Y también un safety que viene del equipo de los Broncos, Will Parks. La verdad es que no es estelar, no va a ser, no va a ser, no se va a llevar los reflectores, pero es muy cumplidor. Entonces, creo que eso les puede ayudar a fortalecer un, insisto, quizás el cuerpo más débil que tenían el año pasado. Y bueno, en el draft, la verdad es que la gerencia general de Philadelphia, personalmente, es una de las que más me gusta cómo han manejado las cosas. Se iba en un receptor en Jalen Reagor, que aunque en un principio a mí no me encantó la selección. Lo he visto un poco más, y la verdad es que es un jugador que puede hacerlo, hacer de todo. Es un atleta realmente increíble. Entonces, le da otra dimensión. Y luego, en la segunda ronda, un movimiento a mí es muy inteligente. Se llevan a Jalen Hurts, uno de los mejores corebacks de esta generación. ¿Por qué? Porque obviamente nadie entiende mejor la importancia de un backup de tipo Philadelphia, porque así ganaron su Super Bowl. Y después, bueno, seleccionan igual a otro, un safety de Clemson y a un plinero ofensivo de Auburn. Entonces, creo que los movimientos en off-season estuvieron bastante bien. Habrá que ver cómo se ajustan. ¿Tú cómo lo viste, Gil? Sí, muy buena la gerencia. ¿Cómo se llama? Howie, mano. Howie Rosman, ¿no? Howie Rosman, perdón. Howie Rosman, el gerente general, sin duda, es uno de los mejores que se ha visto en los últimos años. Y mira, muy low profile, muy bajo perfil, muy tranquilo. Y el equipo, pues ya ganó un Super Bowl, ¿no? Hace ya tres temporadas, ¿no? Esta temporada se van a cumplir tres. Ya parece que fue ayer cuando le pegaron ese partidazo a los Pats. Pero, mira, creo que hay varios factores en Philadelphia. Uno es el coacheo de Doug Peterson, que ha demostrado ser bastante bueno, aunque desde que se le fue Frank Reich, la ofensiva ya no es lo mismo. Y Frank Reich, que ahora es head coach de los Colts, ¿no? Carson Wentz es un muy buen coreback, pero sí su problema es que le hacen así y se puede lesionar, ¿no? Entonces tiene que tener esa consistencia física, consistencia de jugar, de que su estado físico esté bien. Y es un buen coreback que puede tener una temporada de MVP, como el año del Super Bowl. Estaba teniendo un temporadón hasta que viene la lesión. Y Nick Foles tardó en agarrar el ritmo, pero tuvo el momento oportuno. Lo que hacen es que George McCann, pues obviamente ese era un coreback, un jugador veterano para nada más tapar un hueco. Y la llegada de Jalen Hurts creo que le va a poner presión a Carson Wentz de tratar de mantenerse sano a como de lugar. Porque Jalen Hurts tiene las mismas cualidades que Carson Wentz, pero todavía mejorada, sobre todo por tierra y es más rápido, ¿no? Wentz sí corría. Tantas lesiones también ya lo han cambiado un poco, ¿no? Pero creo que es un cloncito y con algunas cosas mejor, ¿no? Entonces va a ser una buena presión para Carson Wentz para que saque ese talento, aunque sabemos que Philadelphia le pertenece al buen Wentz. Pero fíjate, la llegada del novato Jalen Rigor y con lo que tengan ahí ya de además de la ala cerrada, sobre todo Sackerts, que creo que es de los mejores alas cerradas, si tienen la consistencia y se mantienen sanos, esta ofensiva es buena. Tienen buena línea, tienen un equipo bastante bien armado en ese sentido. También creo que les afectó a los corredores, ¿no? La salida de Jordan Howard, si bien no era pues como fue Jai Jai en su momento, o el Garrett Blount cuando fueron campeones, pues es un corredor que tiene bastante para explotar, bien por Miami, pero pues yo hubiera tratado de mantenerlo y no vi que llegara alguien para cubrir ese puesto, ¿no? Principalmente. Pero creo que podemos esperar a los Eagles un equipo muy aéreo este año. Sí, y de los jugadores veteranos, algo importante es Jason Peters, que aparentemente de tackle izquierdo va a moverse a guard, pero hace poco que Andre Dillard, que iba a ser el tackle ofensivo. El tackle izquierdo titular se lastimó y se va a perder toda la temporada. Este había sido una selección de primera run en 2019, entonces ahí va a ser interesante qué van a hacer. Además Jason Peters acaba de salir, hoy que lo estamos grabando, decir que si lo mueven a tackle ofensivo, está buscando un contrato más jugoso, pues de tackle ofensivo y no de dar. Y sí, creo que en los receptores están, no tienen a nadie, bueno está, me parece todavía Sean Jeffrey, que pues ha batallado muchísimo condiciones, está de Sean Jackson lo mismo. Pero si ellos dos, con Jalen Rager, se mantienen sanos, y además no solo Sackers, sino Dallas Goddard, este Titan, que ya está entrando a su segundo año, sobre todo creo que Goddard puede ser su breakout season, como le llaman, va a despegar y creo que va a meterle presión a Sackers, que probablemente está buscando un nuevo contrato, entonces va a ser interesante. Y pues a la defensiva, los defensive backs creo que es en lo que se va a poner la lupa por el desempeño tan pobre que tuvieron la temporada pasada. Jim Schwartz es un buen coordinador defensivo, creo que mucho mejor coordinador que Head Coach. Es muy innovador, la verdad es sobre todo como presión al coreback, pero tiene que ajustar a su defensive backs. Si no, en esta liga, si no tienes un buen cuerpo de profundos, te comen vivo, no importa que tengas el mejor parrois de la liga, pues si los receptores están abiertos en menos de dos segundos, no, no hay manera de llegar al coreback. Y ya hablando del calendario, creo que ahí va a ser unos choques fenomenales. El año pasado me parece repartieron, este año a ver cómo les va. Sí, obviamente con Dallas ahí se van a definir la división probablemente, pero bueno, empiezan visitando al equipo de Washington, no deben tener problemas, pero bueno, es un partido divisional y sabemos que puede pasar cualquier cosa. Luego reciben a los Rams, que creo que ahí pueden ser medio incómodos, pero deben ganar, el equipo que la deja debe ganar este partido. Luego reciben a los Bengals, debe ser partido ganable. Y luego tienen tres partidos complicadísimos. Visitan a San Francisco, después visitan a los Steelers y de ahí reciben al equipo de los Ravens. Entonces, esos tres encuentros van a ser durísimos, va a ser una prueba realmente importante para el equipo de Philadelphia. Después, divisional, reciben a los Giants. Igual no debe ser mayor problema para este equipo. Sabemos que son incómodos y sí, sí, los juegos divisionales se prestan para sorpresa. Luego contra Dallas, los reciben, reciben a Dallas. Y luego regresando del Bay, a los que visitan a Gigantes, visitan a los Browns, que igual en una de esas los pueden sacar de un susto. Y después, otra vez, tres partidos complicadísimos. Reciben a Seattle, reciben a Green Bay y reciben a Nuevo Orleans que se han seguido. Tienen la suerte, perdón, no reciben a Green Bay, me equivoqué. Reciben a Seattle, visitan Green Bay y luego reciben a Nuevo Orleans. Estos tres partidos durísimos que, además, los tres de la conferencia nacional están compitiendo contra ellos por su puesto de playoff. Y luego finalizan visitando Arizona, visitando Dallas y recibiendo a Washington. Entonces, híjole, es un calendario verdadero. Es que la nacional así está, sobre todo para los equipos de hasta arriba, por la manera en la que el algoritmo del calendario se acomoda, van a estar, vamos a tener unos duelos buenísimos. ¿Cómo ves, Gil? Sí, mira, yo veo un potencial inicio 3-0, pero luego, tres semanas después, pueden estar 3-3. Luego 4-3 y luego 4-4. Y ya la segunda mitad de la temporada, creo que deben ganarle a los gigantes, pero pueden perder con Cleveland, 5-5. Luego, con Seattle es en casa y creo que si juega a Wentz, creo que pueden tener una opción. Entonces, vamos a ponerle 6-5. Pero luego van a Green Bay, que es muy difícil ganar ahí, 6-6. Luego reciben a Nuevo Orleans, que a Nuevo Orleans le va muy bien en pasto sintético y en el, digo, en pasto natural en el norte, o al estadio abierto, ¿no? Y ya es diciembre. Sí, ya más 10-diciembre, sí. Puede que a Green Bay se congele un poco, ¿no? 7-6. Luego en Arizona va a ser muy difícil, estos cardenales, pero creo que lo pueden ganar 8-6. Pero no le ganan a los Cowboys ahí, sí. En Dallas no le ganan ahí, 8-7. Y luego cierran, quizás sí deban ganarle a Washington, 8-8. Pero está la temporada así sobre hilos, ¿no? De que si pierdes un juego que no debes perder, se nos va para abajo los hilos. Ahora, si le pueden pegar a Pittsburgh, a San Francisco o a alguien, aguas, porque este equipo puede crecer porque va a recuperar esa confianza que siento que ha perdido un poquito, ¿no? Entonces, está bueno el rango, ¿no? De ganados y perdidos de este equipo. Entonces, ¿cuál sería tu pronóstico? ¿Qué tal si escuchamos primero a otros, no? A ver qué dicen. Vamos, vamos a escucharlos entonces, a ver qué nos dicen. Las Águilas de Filadelfia tendrán en su calendario a cinco oponentes que estuvieron en el playoff. Derek Barnett será la figura central en el ala defensiva tras combatir el fantasma de las lesiones. Tuvo un total de 13 partidos en los cuales se ausentó a lo largo de sus tres primeros años. En la campaña pasada, tan solo se ausentó dos. Ha acumulado un total de 14 capturas en su carrera como profesional. El equipo de Filadelfia le tendrá tomada la medida al Washington Football Team, dentro de lo que hay que destacar en el calendario 2020. Un total de nueve ganados y siete perdidos será su récord total. Amigos, de pausa de los dos minutos, hablemos de las Águilas de Filadelfia. Un equipo sólido, un equipo competitivo, un equipo bien coachado, pero que esta temporada no luce tan poderoso como el caso de los vaqueros de Dallas, por lo que no los veo ganando la división en esta ocasión. Pero sí, quizá metiéndose a los playoffs, y ahí ya sabemos que todo puede pasar. Yo los veo con una marca de 10 ganados y 6 perdidos. Las Águilas de Filadelfia van a terminar su temporada con una marca de 8 juegos ganados y 8 juegos perdidos. Se reforzaron bien el draft. Fue una sorpresa que hayan agarrado Jalen Hurst. Me parece que es un equipo que tiene buenas armas ofensivas. Es verdad que su división también es una de las más peleadas, pero su calendario también viene muy complicado. Sin embargo, yo los veo en la segunda posición en su división. Y puede ser que peleen un lugar en playoffs como Comodines. Y la clave va a ser que Carson Wentz se pueda mantener saludable para darle vida a esta ofensa de las Águilas de Filadelfia. Bueno, pues ya con estos pronósticos, Gil, ya... Mira, Aldo, yo creo que Dallas va a ganar la división, y bien ganada. No creo que Filadelfia este año le pueda ganar los dos. McCarthy sí es un upgrade en ese sentido en Dallas, sobre Jason Garrett, y no va a dejar ir esos partidos. Aunque Filadelfia tiene experiencia, está en un proceso como de transición, le veo un 9-7 siendo benevolente, quizá 10-6, ¿no? Pero lo real, le veo, como dije, 8-8, y se puede ir hasta un 6-10 o 7-9. O sea, creo que va a estar en ese rango. Y creo que no le va a alcanzar este año para ir a playoffs con 8-8, porque la conferencia nacional está muy sólida. Sí, el calendario es brutal para este equipo, sobre todo por la situación en la que estás, como bien dicen, parece que es Carson Wentz y el resto en contra. Un poco lo que pasa en Houston. Y el problema es que de Sean Watson no se lesiona, y Carson Wentz sí. Para mí, creo que el peor escenario es que se vayan 7-9, 8-8. No los bajo tanto. Y el mejor escenario es que ganen 11 juegos. Entonces, creo que un 10-6, quizás que repitan el 9-7, es bastante realista. Y pues sí, si no ganan la división, probablemente no van a estar en play-off. Pero, ¿sabes qué? Yo veo peligroso a Washington y a Gigantes para los Eagles. No tanto para Dallas, pero para los Eagles los veo peligrosos, por el estilo que traen esos dos equipos creciendo. Y van a decir, es el campeón divisional del año pasado, a pegarle. Y Dallas a lo mejor puede pasar un poquito por otro lado, ¿no? Y aparte que Dallas creo que se reforzó bien. Pero, ojo, ahí pueden perder por lo menos dos partidos, uno con Washington y uno con Gigantes, y eso le tiraría la temporada. O sea, eso creo yo. Sí, no, completamente. Los juegos divisionales, además, siempre asisten. El peor equipo contra el mejor equipo por años, algo puede siempre suceder. Pero bueno, pues con esto terminamos este análisis. Y Dallas, muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron. Síganos en nuestras redes sociales. Dejamos el sitio de internet. Todos los dejamos en la descripción. Y coméntenos qué piensan ustedes, cuál creen que vaya a ser el pronóstico del equipo de Filadelfia. Muchas gracias Gil, nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta la próxima. Gracias.